Así es, muy contento de la gran cosecha de éxitos que tuve este año y pues espero el próximo año ir por más. Vamos a conquistar todo lo que falta. Pues fue una buena lucha, la gente estuvo muy contenta y dimos el 100, así fue una fiesta, sea lo que sea, venimos a dar el 100 donde nos pongan y nuevamente me gustaría volverlo a enfrentar en una arena, Dragon Lee, un mano a mano, un triangular, como lo quieran ver, para que vean de la capacidad del espectro. Grandes sorpresas, eso es lo único que les puedo decir, grandes sorpresas porque la espectromanía sigue creciendo cada vez. Grandes sorpresas